Los planes de Kiev son nuevamente derrotados de antemano por la precisión rusa. Mediante un ataque coordinado con misiles de largo alcance, el Kremlin iluminó el cielo oscuro de Ucrania. Los objetivos fueron muy claros. Por un lado, un hotel repleto de mercenarios occidentales. Por otro lado, infraestructura vital para el desuministro de agua y electricidad. Los resultados fueron más que positivos para Vladimir Putin. ¿Falló el sistema de defensa aéreo ucraniano o la simultaneidad de los múltiples ataques es lo que provocó la falta de respuesta? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande El territorio ucraniano se convirtió en el escenario de una pesadilla infernal cuando las fuerzas rusas de misiles desataron una lluvia de fuego y destrucción sin precedentes. Las consecuencias de estos ataques masivos son simplemente escalofriantes, ya que las ciudades de Ucrania se tambalean bajo el peso del caos. Kiev, la capital, sufrió uno de los bombardeos más feroces en la historia de la nación. Las afirmaciones rusas de haber aniquilado todos los objetivos solo confirman lo que todos los ciudadanos de la capital europea saben por su propia experiencia. Uno de los hechos más relevantes se desencadenó en Cherkasi, donde un centro que albergaba a cientos de mercenarios occidentales fue reducido a escombros en un abrir y cerrar de ojos. El número de víctimas es aún desconocido, pero el impacto estratégico y militar del ataque no queda bajo sospechas. Mientras tanto, en Lviv, Cherkiv y Kherson, las ondas expansivas de la furia rusa afectaron profundamente a estas ciudades. La infraestructura energética clave de Ucrania occidental tambalea al borde del colapso. Es que parte de los ataques fueron destinados a puntos claves de suministro y abastecimiento. Desde que se generalizó la llegada de mercenarios occidentales al territorio ucraniano, desde las Fuerzas Armadas de Rusia se intentó focalizar los ataques a medida de que sea posible en los lugares donde se encuentran alojados. El trato a los soldados extranjeros es diferente al de los nativos, y eso posibilita que el Kremlin detecte sus movimientos. Ucrania se encuentra ante un panorama desafiante después de un masivo ataque con misiles rusos que golpeó varias ciudades en el país. Esta nueva ola de misiles de cruceros rusos se produjo pocas horas después del discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante la ONU, en el que acusó a Rusia de llevar a cabo una agresión criminal. Se prevé que la llegada inminente del invierno beneficie a Rusia en detrimento de Ucrania y las naciones occidentales, que están soportando un alto costo económico para mantenerse operativos durante esta temporada. Según las autoridades ucranianas, Rusia está intensificando sus ataques para sumir a Ucrania en la oscuridad y al frío, tal como sucedió en el invierno del 2022. Al mismo tiempo, refuerza sus defensas, zanjas antitanques y campos minados a lo largo del frente ucraniano. La escasez de reservas en Ucrania complica aún más la situación, dejando al país vulnerable frente a esta ofensiva. La posibilidad de una derrota total cuando la ofensiva rusa se reanude en la primavera es una preocupación real. Rusia, por su parte, está enviando refuerzos y unidades frescas a los frentes mientras continúa consolidando su infraestructura militar en los territorios implicados en la guerra. Esto coloca a los ucranianos en la difícil posición de enfrentar a fuerzas militares que operan en su propio terreno, lo que les otorga ventajas logísticas significativas. Olexi Kuleva, jefe adjunto del gabinete presidencial ucraniano, advierte sobre la posibilidad que Rusia continúe atacando las instalaciones energéticas y críticas de Ucrania en los próximos meses con el objetivo de generar pánico y terror. Recientemente, por primera vez en seis meses, los ataques rusos dañaron la infraestructura energética en la parte occidental y central de Ucrania, provocando cortes de energía en varias regiones, incluyendo Kiev. Valery Saluzny, jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, informa que Ucrania logró destruir 36 de los 43 misiles de crucero rusos, aunque estas cifras no han sido confirmadas y podrían estar infladas. La magnitud de los daños a la infraestructura es evidente, pero las autoridades ucranianas se abstienen de proporcionar detalles precisos debido a la naturaleza desafiante de la situación. Sin embargo, se han filtrado desde la zona de los hechos algunas conclusiones sobre los destrozos ocasionados. El Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania hizo público un informe sobre el despliegue de 43 misiles del crucero de largo alcance KH-55-101-555 por parte del ejército ruso dirigidos hacia Ucrania. Según la agencia, las unidades de defensa aérea se activaron en diversas áreas, incluyendo la capital Kiev y diversas provincias del país europeo, logrando interceptar un total de 36 de estos misiles enemigos. Estas cifras todavía no han sido confirmadas por otras fuentes. El impacto de estos ataques fue devastador en la ciudad de Kiev y sus alrededores. Las explosiones retumbaron en la capital, lo que llevó a las autoridades de la ciudad a movilizar rápidamente a la Fuerza de Rescate para atender una serie de incidentes en el centro de la ciudad. El alcalde de Kiev, Vitaly Kritschko, informó que siete personas resultaron heridas y los escombros de los cohetes provocaron incendios en el centro de la ciudad y en algunas infraestructuras. Valery Zulushny reveló que los misiles rusos adoptaron tácticas altamente evasivas al acercarse desde múltiples direcciones en ataques secuenciales y alterar constantemente sus rutas de vuelo, lo que dificulta significativamente los esfuerzos de interceptación. El resultado del ataque aéreo fue la interrupción del suministro eléctrico en numerosas áreas de Ucrania. Según Ucrenergo, la empresa encargada de la red eléctrica nacional, múltiples infraestructuras energéticas en las regiones occidental y central resultaron dañadas, provocando la pérdida de electricidad en gran parte del territorio. El líder de la provincia de Lviv, Maxim Koyitsky, informó que tres misiles rusos alcanzaron infraestructuras y almacenes en la ciudad de Drohovich, ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera con Polonia. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa ruso no ha emitido ninguna declaración sobre estos acontecimientos. Este ataque representa un cambio estratégico, ya que el primer ataque ruso dirigido específicamente al sistema energético de Ucrania en los últimos seis meses. Según expertos occidentales, este movimiento apunta a desestabilizar la red de defensa de Ucrania, particularmente el sistema Patriot, mientras agota las reservas de municiones antiaéreas, obligando a disparar misiles costosos en respuesta a drones y cohetes baratos. Además de contar con un poder de fuego superior, los planes militares del Kremlin son superiores con respecto a los planificados por la OTAN y sus aliados ucranianos. Esta vez fueron mercenarios y fuentes de energía eléctrica. Solo Putin y sus funcionarios saben cuáles serán los próximos objetivos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande